Buenas tardes, continuando con el curso virtual del residentado médico, hoy día nos vamos a ocupar del tema relacionado con las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Esta complicación en cuanto al sangrado que se puede presentar en la obstetricia tiene múltiples etiologías como ustedes pueden ver. Algunas relacionadas con complicaciones netamente obstétricas y otras que son complicaciones ginecológicas como son los pólipos cervicales, la cervicitis, trauma de los genitales o incluso el cáncer cervical asociado a la gestación. Sin embargo, estas son infrecuentes y en realidad lo más frecuente y lo que vamos a pasar a desarrollar son estas tres, es decir, el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad del trofoblast. Empecemos con lo referente al aborto. Por definición el aborto es la expulsión del embrión o feto, de acuerdo pues a la etapa de desarrollo en la cual estemos, definida pues como aquella expulsión que ocurre antes de las 22 semanas de la gestación, definición pues catalogada por la Organización Mundial de la Salud. O cuando no tenemos la edad gestacional exacta, valoramos de acuerdo al peso y aquellos productos que pesen menos de 500 gramos son considerados como abortos. O aquellos productos que sólo tengamos la medición de la longitud corononalga y que midan menos 18 centímetros están pues catalogadas dentro de lo que es el aborto. Esta es la medición que se hace de las, digamos, nalgas hacia la cabeza fetal y como habíamos mencionado debe de vivir menos de 18 centímetros para que sean considerados estos productos como un aborto. El aborto complica alrededor de 10 a 15 por ciento de todos los embarazos y en el 80 por ciento estas ocurren durante las 12 primeras semanas. Que algunos autores lo califican de esta edad, hasta esta edad gestacional como abortos tempranos y desde la semana 12 hasta la semana 22 o para algunos hasta la 20 como abortos tardíos. En cuanto a las causas, la mayor parte es de origen embrionario en el 60 por ciento y sólo un 40 por ciento se atribuye la causa como de origen materno. Dentro de las causas embrionarias, la gran mayoría son sobre todo por cromosomopatías y acá entran a, digamos, a engrosar sobre todo la gran mayoría las llamadas aneuploidías, que pueden ser trisomías o monosomías. Las trisomías son autosómicas y las monosomías son sexuales. O las poliploidías. Es decir, las triploidías, tetraploidías. Es decir, un juego de 23 cromosomas o más de, este, digamos, de alteración a nivel, pues, del cariótipo. Si nosotros examinamos los productos de los abortos y hacemos un cariótipo, se ha demostrado que el 60 por ciento de estos especímenes estudiados genéticamente corresponden a las llamadas trisomías autosómicas. Y el 20 por ciento está representado por las monosomías autosómicas, perdón, las monosomías sexuales en las cuales, pues, lo primordial es el síndrome de Turner cuando existe, pues, el déficit de un cromosoma sexual. Es decir, en el cariótipo sexual está constituido por el X0. Y en la última quinta parte, es decir, el último 20 por ciento, están, pues, las poliploidías, es decir, los mosaicismos. Sin embargo, cuando se hacen estudios, digamos, por entidades, la monosomía sexual, el síndrome de Turner, representa el 8 por ciento. Y las trisomías autosómicas, cuando son catalogadas por entidad, como vemos acá, la 16 representa el 7 por ciento, la 22 el 2 por ciento, el down el 21 por ciento y otras menos frecuentes, incluso con menos porcentaje. Es decir, que en realidad la monosomía sexual, el síndrome de Turner, es la alteración cromosómica que con mayor frecuencia se encuentran en estas pérdidas de la gestación. Dentro de las causas maternas están las infecciones. Algunos las catalogan, sobre todo, con aquellas infecciones a nivel local, sobre los cérvicovaginales, pero dentro de estas también está aquellas infecciones concernientes o relacionadas con aquel, digamos, acrónimo TORCH, es decir, la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y otras múltiples infecciones virales y bacterianas que incluye este acrónimo. Sin embargo, existen también alteraciones endocrinológicas, sobre todo diabetes, problemas tiroideos, insuficiencia lútea, las cuales van a llevar finalmente a la pérdida del embarazo. O defectos anatómicos uterinos, en las cuales puede haber crecimiento de algunos, digamos, tumoraciones venignas, en especial los miomas, o la adquisición de sinequias, la alteración a nivel de la tonicidad del cervix, catalogado esto como una incompetencia cérvico, ítmico cervical, perdón, y las malformaciones propias del útero, desde los úteros arcuatos, los septados, los unicornes, los bicornes, didelfos, etcétera, etcétera. Todas estas alteraciones a nivel del órgano no traen como consecuencia que la mujer sea más propensa a perder la gestación antes de las 22 semanas. El uso de drogas y también algunos factores ambientales están en relación también con la pérdida del embarazo. También están catalogadas dentro de esto algunos factores inmunológicos, como por ejemplo la detección de anticuerpos a cardiolipinas, fosfolipinas, esto muy relacionado sobre todo con enfermedades del tejido conectivo. O también está el hoy conocido como el síndrome antifosfolipídico, en el cual pues la pérdida del embarazo se lleva muy tempranamente y raras veces estas mujeres que padecen este síndrome llegan con una gestación al término. También la edad avanzada, sobre todo aquellas mujeres que ya superan los 40 años, trae como consecuencia que los órganos genitales ya no tengan el mismo soporte adecuado como para albergar una gestación hasta el término. Y también puede ocurrir pues que mujeres que quedan embarazadas puedan sufrir algún tipo de trauma, sobre todo abdominal, o alguna complicación que las lleve a una cirugía abdominal o pélvica, como es por ejemplo el caso de las apendicectomías, o también algunas otras alteraciones que llevan u obligan a que sean intervenidas quirúrgicamente en etapas tempranas de la gestación y muchas veces el manipuleo del órgano uterino hace que finalmente pierdan la gestación. La clasificación del aborto la podemos hacer básicamente de dos formas. En primer lugar, según su origen y lo que más usamos nosotros es según la evolución clínica. Según su origen, el aborto puede ser de forma espontánea, natural o provocado, es decir, con alguna, digamos, medicación, ya sea química o con alguna medicación, digamos, traumática, lo que se hacía antes, sobre todo en la cual se pretendía dilatar el cérvix, introducir algunos objetos con la finalidad de romper las membranas y que finalmente se pierda el embarazo. Hoy en nuestro día se puede hacer colocando sobre todo pues tabletas de misoprostol a nivel transvaginal y esto hace como consecuencia que el cérvix comience a abrirse y finalmente se pierda la gestación. Sin embargo, nosotros preferimos en la obstetricia clasificar el aborto según su evolución clínica, desde lo que es la amenaza de aborto, pasando por el aborto inminente, el inevitable y el consumado, que puede ser de dos tipos, el completo y el incompleto. Y el aborto retenido o frustro está pues supeditado aquella gestación que se ha perdido, pero que no se ha expulsado y que permanece dentro del órgano uterino y que vamos a definir más adelante. La amenaza de aborto, digamos que sería la primera etapa en la cual hay sangrado que se traduce por la expulsión de sangre escasa generalmente a través del cérvix, el cual no logra atener cambios anatómicos y acá se demuestra pues que aún hay actividad cardíaca embrionaria o fetal. El aborto inevitable es, digamos, aquel aborto en el cual al sangrado y al dolor que se pueda presentar se asocian pues cambios cervicales, es decir, hay una apertura del cérvix a lo que nosotros llamamos cérvix permeable o abierto y hay una rotura de las bolsas ovulares que se traduce por la expulsión de líquido lógicamente en pequeñas cantidades de acuerdo a la edad gestacional en la cual estemos. Antes del inevitable está el inminente en el cual tiene toda la sintomatología y signología que hemos mencionado con la diferencia que en el inminente las membranas aún permanecen íntegras a diferencia del inevitable que hemos mencionado pues que están rotas. Finalmente está el aborto consumado que puede ser de dos tipos, el aborto completo en el cual se pierden o se expulsan no sólo el producto sino todos sus anexos, las membranas, la placenta, el cordón, etcétera, etcétera, ok? A diferencia del incompleto en el cual se expulsa el feto o el embrión, ok? Parte del cordón umbilical pero quedan retenidas generalmente la placenta y o las membranas ovulares. El cuadro clínico del aborto está representado básicamente por dolor, un dolor que generalmente es a nivel pélvico un dolor tipo cólico y que se acompaña con un sangrado transvaginal. A veces puede ser escaso, a veces abundante o a veces francamente es una hemorragia en la cual puede incluso poner en riesgo la vida de la gestante. Entonces para llegar al diagnóstico lo fundamental es hacer una buena historia clínica, ok? Y el examen físico va dirigido sobre todo al compartimiento genital en el cual lo primero que tenemos que hacer es una inspección de los genitales externos para ver o para valorar la cuantía del sangrado. Además se debe hacer una especuloscopía para descartar tumoraciones o lesiones cervicales o algún traumatismo a nivel de los genitales, ok? Y finalmente el tacto vaginal para poder valorar si hay o no cambios a nivel del cuello. Acá tenemos un cuadro para que nosotros podamos ver cómo son las diferentes presentaciones de aquella evolución clínica que hemos mencionado de acuerdo al sangrado, al dolor y al estado o a la constitución del cérvix. Así en la amenaza de aborto hemos mencionado que el sangrado generalmente es escaso, un dolor leve, a veces sin dolor, ok? Y los orificios o el cuello no presenta cambios, es decir, el cérvix está cerrado. El inminente, el sangrado es digamos moderado, ok? Con el dolor leve a moderado y hay cambios a nivel del cérvix, es decir, está abierto o permeable. En la cual, a diferencia del inevitable, acá el sangrado es más abundante y acá hay rotura de membranas y a veces se puede evidenciar la pérdida de líquido con dolor intenso y permeable y en realidad pues se llama inevitable porque difícilmente vamos a detener el curso clínico de esta etapa o este nivel de aborto. Y el completo puede ser con un sangrado leve abundante porque una vez que se ha expulsado todo, el útero por fenómenos hemostáticos hace las contracciones y generalmente el sangrado es o ha disminuido. El dolor es leve porque el útero ya logró expulsar todo lo que contenía y el cuello puede ser permeable o incluso algunas veces ya cerrarse. A diferencia del incompleto en el cual el sangrado es muy abundante generalmente que lleva una hemorragia con un dolor leve intenso y hay cambios cervicales evidentes. En cuanto al aborto retenido o al frustro, esto se diferencia sobre todo en el tiempo transcurrido desde el cese de la actividad cardíaca, embrionaria o fetal hasta que se hace el diagnóstico. Algunos autores mencionan el retenido que también lo mencionan como el diferido en el cual solo han pasado cuatro semanas y el frustro en el cual han pasado ocho semanas. Por lo general este tipo de aborto lo descubrimos en aquellas ecografías que nosotros solicitamos de rutina y al hacer la ecografía se aprecia pues que no hay actividad cardíaca fetal. Generalmente el sangrado es ausente en estos o es muy escaso con el dolor que también es ausente o es leve y acá no hay cambios cervicales entonces muchas veces nos confunden sobre todo con lo que es la amenaza de aborto. Entonces fuera de la historia clínica podemos apoyarnos en el laboratorio cuando tengamos duda con el dosaje de la subunidad beta, un hemograma porque es una parte o es una entidad que engrosa pues las hemorragias de la primera mitad del embarazo y sobre todo un perfil de coagulación en aquellos casos que estemos ante un aborto diferido o un frustro. La razón es que al no progresar ya esta gestación el organismo de la gestante trata pues de degradar esos productos anómalos y muchas veces puede haber una absorción de algunos elementos en esta degradación y esto generalmente incluso se podría complicar hasta con una coagulación intravascular diseminada. Y lógicamente para llegar a un diagnóstico certero lo ideal o lo que más usamos nosotros es la ecografía. La ecografía en la cual primero me debe mostrar si realmente veo un saco gestacional y dentro del saco si es que veo un embrión y ahí lo que voy a valorar es si hay actividad cardíaca o no. Muchas veces podemos ver sacos gestacionales en las cuales no se evidencia embrión y hay que tener cuidado de acuerdo al periodo o el tiempo que ha transcurrido desde la última regla. O como ven ustedes acá una sonda de desprendimiento detrás de el saco gestacional. Y acá para valorar siempre la longitud corononalga cuando puedo establecer ecográficamente la presencia del embrión o el feto. Pero teniendo en cuenta pues que muchas veces el botón embrionario puede ser tan pequeño que a veces en realidad no es posible ni con los mejores equipos todavía observar la actividad cardíaca fetal o en este caso embrionaria y muchas veces hay que diferir a una segunda ecografía para dar el diagnóstico final. Lo que es más común es ver esto, es decir, que a nivel endometrial en aquellas pacientes que conocemos que están embarazadas o potencialmente están embarazadas, vemos que el endometrio es un endometrio muchas veces engrosado y en el cual pues se ve una textura de ecogenicidad digamos heterogénea con varias áreas de hiperrefrigencia a lo cual pues nosotros demostramos que acá hay todavía retención placentaria o retención de membranas, por eso esa imagen en la ecografía. ¿Cómo es que vamos a manejar esta hemorragia la primera mitad del embarazo? Básicamente con el estudio ecográfico en el cual cuando nosotros encontramos un embrión con actividad cardíaca presente, esto pues básicamente es una amenaza de aborto y acá el pilar del tratamiento del manejo es sobre todo el reposo. Reposo que debe hacerse en cama, ¿ok? Hasta que cese el sangrado y posteriormente a esto por lo menos unas 72 horas después recién permitir pues la deambulación, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Muchas veces es aconsejable considerar el apoyo hormonal básicamente con la administración transvaginal de progesterona, unos 200 miligramos en óvulos mañana y noche hasta el cese pues total del sangrado. Cuando encontramos pues que el embrión o el feto tiene una actividad cardíaca ausente, esto debe ser indicativo pues de un vaciamiento uterino porque probablemente estemos ante un aborto diferido o un aborto frustro. Muchas veces podemos encontrar también un saco gestacional vacío en el cual no vemos que haya embrión y de acuerdo con el equipo que contemos y al tipo de ecografía que hagamos podríamos hacer el diagnóstico de un huevo anembrionado o un saco anembrionado, el cual también guarda mucha relación con cromosomopatías que en realidad son cromosomopatías que van a ocurrir al azar, no es por una carga genética. O hay que valorar si realmente estamos a una edad gestacional en la cual ya se debería ver por ultrasonografía la actividad cardíaca porque si no lo ideal sería repetir una nueva ecografía entre los 7 a los 14 días y no vaya a ser que ahí recién podamos establecer la actividad cardíaca por vía ecográfica. Cuando hay ausencia de saco intrauterino, ok, y haya retraso menstrual y tengamos incluso una subunidad beta, una preembarazo positivo, hay pues que sospechar de que se podría tratar de un embarazo ectópico, cosa que vamos a hablar más adelante. O muchas veces ya la ecografía me da un patrón sugerente de enfermedad molar, entonces eso también tiene que ir a un vaciamiento uterino. Las complicaciones que podemos presentar por un aborto las podemos clasificar en dos, en aquellas conocidas como tempranas y que anteriormente se veía por la introducción de elementos para provocar el aborto de incluso perforación del músculo uterino o alguna vísera hueca circundante con el aparato genital interno femenino. Lógicamente que una de las complicaciones es que la paciente tenga una hemorragia, incluso pueda llegar chocada a la emergencia o hasta pueda perder la vida. Y la otra complicación es que el aborto no se dé de forma completa y lógicamente va a haber la retención de restos. Y las infecciones, perdón, las complicaciones tardías están en relación sobre todo a que como hay una solución de continuidad, hay un sangrado, ok, y hay un ambiente que potencialmente puede infectarse, entonces pueda darnos como consecuencia una infección de la cavidad uterina o lo que es peor, esta progresa llegando al shock séptico, a la septicemia y a la muerte de la paciente. ¿Cómo vamos a evacuar estos, este, los productos que puedan quedar dentro de la cavidad uterina? Tenemos básicamente dos tipos. Los métodos quirúrgicos en el cual está el degrado uterino o conocido curetaje uterino y también está la aspiración manual endoterina. Raras veces necesitamos llegar a una histerotomía para extraer todos los productos que han quedado en la cavidad uterina. Y la otra vertiente nos lleva a un tratamiento o un manejo médico en el cual sobre todo hacemos uso de la oxitocina y también de aquellos productos similares a las prostaglandinas.